¡Vive! ¡Vive! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están contentos? ¡Amén! Demuestro, levante una mano al cielo, dale gloria, dale gloria, dale gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Bolívar, ¡Amén! Vengo de la iglesia misionera Macedonia, ¡Amén! Pastoreada por nuestra hermana pastora Antonia Macacha, ¡Amén! ¡Dios bendiga el pueblo de Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Alábalo! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡No te puedes apagar! ¡No te puedes apagar! ¡Cuántos son altar de Jehová en esta noche! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 y a su nombre y a su nombre le damos gloria y a su nombre le damos gloria y a su nombre le damos gloria y alabarán, oh Jehová, todos los reyes todos los reyes de la tierra porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová y alabarán, oh Jehová, todos los reyes todos los reyes de la tierra porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria es de la gloria porque Jehová es perfecto en su camino porque Jehová...